Agrícola El Niño del Campo, calidad y profesionalidad. Agrícola El Niño del Campo, producción de confianza. Agrícola El Niño del Campo, Camino Casa Murcia, La Hoya, teléfono 968 43 94 68. Garage La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras y también en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garage La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 6241 y 968 47 6241. Estudiaremos cada caso. Garage La Hoya, calle Vistalegre 35, La Hoya, Lorca. Soy Alberto Dífuentes y vive las mejores paradas en Deportes Copelorca. Soy Álvaro Rosa, jugador de La Hoya, Lorca y vivo las mejores jugadas en Deportes Copelorca. Bueno, pues 32 minutos sobre las 3 de la tarde. Como han podido comprobar, muchísimos temas que tenemos hoy para analizar en esta media hora que nos queda por delante de esta sesión deportiva. Donde además les daremos los apuntes más destacados de la agenda del fin de semana. Un fin de semana. San Clemente, patrón de Lorca. Que mañana, pues hará, claro que sí, las delicias de todos los lorquinos. Que ya está abierta la Torre Alfonsina. Que mañana van a poder visitarla. Claro que sí. Sí, mucho deporte, muchas fiestas, mercado medieval en el centro de la ciudad. Fin de semana, patrón San Clemente. Arrancamos ese espacio local con fútbol y lo vamos a hacer con la última hora del partido. Que jugarán La Hoya, Lorca, Club de Fútbol y la Unión Deportiva Melilla el domingo por la mañana en el Artes Carrasco. Y que puedan seguir en directo desde las 11 y media en el 1215, Onda Media y en cope.es barra Lorca a través de internet. En primer lugar conocemos novedades de La Hoya, Lorca, Club de Fútbol. Todo el equipo que ha centrado esta mañana el trabajo ya con la mirada puesta en el partido ante Melilla. Lo ha hecho en el campo anexo de fútbol 8 del Artes Carrasco. Y donde José Miguel Campos ha visto como el delantero Ortuño entrenaba con el resto de compañeros. Pero que casi seguro será descartado para jugar ante el equipo norteafricano. Debido a las molestias musculares que ha sufrido durante toda la semana. Y que le han dejado fuera de varios entrenamientos. Y que además motivaron que fuera sustituido en el descanso el pasado sábado en el partido ante el Arroyo. Por lo tanto, principal novedad es que será Baja Ortuño. Su lugar lo ocupará como referencia en ataque el valenciano Pallarés. Y que además no puedan jugar Adrián Banderas y Carlos Rodríguez, también lesionados. Y Fran Carniceripina, que siguen sancionados. Cinco bajas para medirse a la Melilla. Equipo del que guarda muy buen recuerdo el técnico mazarronero. Ya que durante 13 temporadas estuvo defendiendo la camiseta del equipo azulino. Bueno, ¿especial como decimos para ti el partido por lo que te une con ese equipo? Bueno, sí. No tanto como especial porque creo que fue hace muchos años los que uno fue jugador del Melilla. Allá por la época de los 90. Pero sí que voy a tener la oportunidad de ver amigos, gente que todavía está en torno al equipo. Como puede ser algún fisio o algún componente del grupo técnico. Pero bueno, no deja de ser un partido más y lo afrontaremos como hasta ahora con mucha ambición. Comentaba el técnico Juan Moya en rueda de prensa que es un partido para dar el golpe encima de la mesa. ¿Cómo lo ves tú, Campos? Bueno, ellos cada año. Lo sé porque, como tú bien dices, yo he jugado de ese equipo. Cada año son uno de los equipos que, quitado Cádiz, Albacete, Cartagena, las capitales de provincia. Es uno de los equipos con la vitona de posible play-off. Tienen jugadores en sus filas de mucha experiencia. Otros como Fran Miranda, como Vázquez, que han estado hace poco en segunda A. Es decir, es un equipo hecho y confeccionado para estar ahí. Y bueno, tienen una marcha irregular y ellos verán como nuestro partido, como un partido idóneo para dar un golpe encima de la mesa porque somos un equipo que estamos imbatidos en nuestro campo. Todos sabemos qué potencial tiene, hemos preparado bien el partido y espero que se lleve a nuestros intereses en el trato antáctico, en lo que hemos trabajado. ¿Y cómo ves este partido, Campos, para tu equipo? Bueno, seguimos inmersos en una situación increíble en todos los sentidos, con una ambición y una motivación tremenda. Es verdad que hay lesiones, que hay bajas para larga duración, que hay sanciones, que el equipo, pues bueno, está en ese aspecto. No tengo en algunas posiciones mucha alternancia, muchas posibilidades, pero el equipo está con confianza, está bien, sabedores de que va a ser muy complicado seguir manteniendo este nivel de punto y de buena marcha, pero tampoco vemos un momento de debilidad ni vemos un momento donde podamos caer. Entonces, bueno, afrontaremos el partido, como siempre, con humildad, sabiendo lo que somos e intentando dejárnoslo todo para que los tres puntos se queden en casa. ¿Y en cuanto a rival, a qué Melilla esperas? ¿Cómo esperas que venga el equipo azulino? Va a ser un equipo difícil. Yo ya he hablado con los jugadores y creo que va a ser un partido similar al del palo. Es un equipo que creo que al igual nos puede que tengamos la pelota en diferentes zonas del campo, pero un equipo que va a ser difícil, difícil de sufrir con su comportamiento táctico defensivo. A partir de ahí no podemos caer en sus trampas, que seguro que se las tienen preparadas y tenemos que intentar manejar el control del juego y sobre todo esas transiciones o esos contraataques de ellos están muy previstos porque son jugadores de Guille Roldá, Nacho Arnal, Chota, que si les dejas un segundo te pueden armar el lío. Yo creo que es un equipo que permite tener la presión un poco raca, a lo mejor, en su propuesta, pero sí muy vertical y que tiene mucho oficio y que nos puede doblegar si no estamos muy concentrados. El equipo que recupera a Juanito y a Carlos Martínez, no sé si llegarán los dos ya con oportunidad de tener minutos o todavía sería demasiado pronto. Bueno, han entrenado bien, han entrenado a ambos, han entrenado bien, sin molestias y bueno, seguramente pues es posible que formen parte de la convocatoria y bueno, vamos a ver qué partido vamos a plantear y si son necesarios los dos, ambos o uno de ellos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia recuperar a dos futbolistas ante la aluvión de bajas, sobre todo por su acción y lesión, ¿no? ¿Ortuño llega definitivamente? Bueno, Alfredo ha entrenado hoy el primer día con el grupo, tuvo un problema muscular, realmente cuando hay un problema muscular, por mínimo que sea, que tiene bastante precaución, vamos a ver las sensaciones de mañana, que es el último día de entrenamiento y bueno, vamos a ver si está para forzar o está para poder ayudar del banquillo o no está totalmente restablecido y no corremos el riesgo de que pueda caer lesionado para más semanas, ¿no? No se va a forzar y por lo tanto no va a jugar el delantero Ortuño, sabiendo que hay partidos, compromisos importantes como el próximo jueves ante el Alcoyano, en Copa Federación, ante la Almería, en Liga y también ante el Córdoba B, que sería el próximo equipo en visitar el Estadio Artes Carrasco. Por lo tanto, el posible once sería el formado por Alberto Cifuentes en portería, con Julián Domínguez en banda derecha, Morillas por la izquierda y Prior con Sergio Sánchez en el centro de la zaga. Por delante actuarían Manolín y Armando, la banda derecha para Josán, la izquierda Álvaro Rosa, de en cancha el argentino Nico y en punta de ataque, como ya hemos comentado, el delantero Payarés. Juanito y Carlos Martínez están recuperados, pero las sensaciones del míster son que pueden disponer de minutos en el segundo tiempo si fuera necesario. Esa es la última hora de un equipo que se medirá al Melilla, rival que conoce bien Sergio Sánchez. El manchego fue una pieza clave en ese plantel la temporada pasada. Sí, otro partido más especial. Muchos de los compañeros que tuve el año pasado siguen allí. La verdad que reencontrarme con ellos como rival va a ser emocionante. Una unión deportiva Melilla, un rival complicado sobre todo. Sí, ellos tienen mucha experiencia. Sus jugadores tienen muchísimos minutos, tanto en segunda B como en categorías superiores, muchos de ellos. Y la verdad que ellos siempre miran hacia los cuatro primeros. Son un club ganador que siempre quiere estar arriba y será complicado. Lo que sí está también claro es que es un equipo que cuando juega fuera del Álvarez, claro, parece como que pierde un poquito, ¿no? Sí, yo creo que no es igual jugar en Melilla, que quiera geográficamente estar en otro continente, otro clima. Siempre se juega por la mañana y cuando vienen por la península que les cambia todo. El clima, el terreno de juego, todo es diferente. Un equipo que mantiene prácticamente el bloque de cuando tú estabas. Sí, la gran mayoría de los jugadores que ha renovado son jugadores de allí y se ha reforzado con ocho o nueve jugadores de la península que son interesantes. Bastante interesantes esos jugadores y un equipo que, como ya saben ustedes, pues siempre aspira a estar entre los cuatro primeros. Vamos a conocer mucho más de este equipo. Nos vamos con Alcon Viajes. ¡Hasta Melilla! Soñabas con viajar muy lejos y nosotros quisimos hacerlo realidad. Éramos los pioneros, los primeros en descubrirte cada rincón del mundo. Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte, tú. Ahora Alcon Viajes somos alconviajes.com. Punto com de compromiso. Alconviajes.com. Tu viaje, nuestro compromiso. Consulta condiciones en tu oficina Alcon Viajes en Lorca, calle Cubo, teléfono 968 47 3521. Y como cada viernes viajamos de la mano de Alcon Viajes para conocer en la última hora del equipo rival, del equipo en este caso visitante de la Olla Lorca Club de Fútbol. Nos marchamos hasta la ciudad autónoma de Melilla y de la mano de nuestro compañero de Encope Melilla, de Venancio Mateo, vamos a conocer cómo llega el equipo de Juan Moya. Venancio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aunque después de escuchar esta mañana al técnico las sensaciones no son buenas, pero bueno, vamos a Lorca por todo, a ver si podemos daros un susto y sobre todo volver nosotros a donde merecemos estar por presupuesto que es un poquito más arriba. Sí, porque decía el técnico que bueno, que ahora era el momento de dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Un puñetazo encima de la mesa. Sí, porque somos un equipo, no hay que olvidarlo, es verdad que el presupuesto total del equipo ronda el millón 300.000 euros. En plantilla evidentemente no es tanto, son 600.000 euros. Estamos teniendo problemas económicos porque los jugadores, a pesar de esas cantidades, todavía no han cobrado el primer pago de sus nóminas, que deberían haberlo hecho el pasado 1 de noviembre, aquí se pagan tres plazos. Y las sensaciones no sé si son esas, las económicas, las que se trasladan al campo o las lesiones, que evidentemente nos están pasando factura, pero el equipo está en una posición en tierra de nadie, como podríamos decir, y muy lejos de lo que debería aspirar, que como mínimo, como mínimo debería ser Copa del Rey, aunque la prensa y el aficionado señalan que este equipo tiene que aspirar a pleno de ascenso y de momento no lo está consiguiendo. El equipo, por lo tanto, viaja a portadas aquí al Estadio Artes Carrasco. ¿Y qué se habla de la valla de Lorca Club de Fútbol? ¿Qué se habla de este equipo revelación? Pues ese es el calificativo que ha utilizado más veces Juan Moya a lo largo de la semana. Revelación, evidentemente señala esa solidez defensiva, es el equipo menos batido del fútbol profesional, eso no se le escapa a nadie. Sabemos cómo se las gasta uno de los centrales, Sergio Sánchez, que el año pasado fue un valladar aquí en defensa. Lo raro es que se escapara, no hubo acuerdo económico, quizás la propuesta no fue interesante, se escapó el central. Sabemos que está haciendo un papel impresionante en Lorca. Y nos habla Juan Moya de un equipo muy sólido atrás, eso es evidente, y que hace muy bien las transiciones, defensa-ataques. Espera un equipo muy veloz y que nos cree muchísimos problemas para mover el juego. A este Melilla le gusta tocar el balón, parece que lo va a tener complicado en Lorca. Intentará, supongo que jugar un poquito balones largos sobre Chote, que este distribuye al resto de los jugadores de ataque. Pero insisto, habla mucho de la fortaleza defensiva del equipo de José Miguel Campos, de esa transición, de esa velocidad, y sobre todo de un equipo muy solidario en el juego. Ha ido avisando que vamos a tener un rival complicado, pero insiste, tú lo has dicho, golpe encima de la mesa, veremos si son capaces de darlo. Bueno, también me quedo con una frase que ha dicho que ya no hay excusas para que el equipo se meta arriba. Es evidente, porque al principio, bueno, pues hemos hablado de las lesiones, que vuelven a ser, bueno, pues un hándicap esta jornada, pero no hay que olvidar lo que estamos hablando, que tenemos hecho un equipo con jugadores locales muy, muy buenos, pero lo que se ha fichado, es verdad que se ha fichado poco de fuera, pero lo que se ha fichado son todos jugadores que vienen de ascender con sus equipos la mayoría de segunda B a segunda división, en caso de Miguel Montes, de Pedro Golaños, de Guille Roldán, que fue, bueno, pues un jugador determinante para que le iba a gastar en la división de plata, y los otros fichajes son jugadores como Nando, que era quizás el jugador de más calidad en el Écija, o Fran Mirano, un jugador que viene de jugar en segunda división con el Alcoyano y el año pasado estar en el filial del Español, son jugadores de muchísima calidad, con un presupuesto alto, el equipo ha demostrado que ante rivales de talla, como el Cartagena o el Cádiz, sabemos jugar al fútbol y sabemos ganar, pero claro, luego llegan partidos, por así decirlo, más flojos y no damos la talla, este es uno de los grandes, así es lo que el domingo, esperemos que esta vez volvamos a dar la talla, e insisto, mirar siempre hacia arriba y no hacia abajo porque estamos dando un pasito para adelante, dos para atrás y así llevamos toda la liga, han pasado 14 jornadas y estamos a mitad de tabla y deberíamos estar más arriba. Venancio, hablabas de problemas económicos, ¿le pueden pasar a facturar a la plantilla o está totalmente abstracada de ese tema? De momento en los partidos parece que sí está extraída, pero esta semana sí se ha hablado mucho más de esos problemas económicos, aquí el presupuesto llega de una subvención municipal que concede la ciudad autónoma y ayer tenía que pronunciarse el propio consejero en los micrófonos de la cadena COPE, pedía tranquilidad a los jugadores, les decía que eran unos trámites administrativos que estarán solventados en una o dos semanas, pero no hay que olvidar que el jugador que viene de fuera viene sabiendo que su primera nómina la va a cobrar tras cuatro meses de trabajo, pero cuando ese cuarto mes de trabajo se convierte en un quinto sin cobrar, que es lo que está a punto de pasar, hay muchos jugadores que están justos económicamente, por no decir que están pasando problemas, que ya han tenido que pedir dinero a sus familiares o amigos, entonces de momento preocupante es, lo que no queremos es que se convierta en un problema la solución, insiste el consejero, llegará en una o dos semanas, los jugadores de momento confían en la palabra del consejero, confían en la palabra del presidente del club, supongo que si en esas dos semanas no se ha solventado, esos problemas que se ven al término de los entrenamientos a veces, supongo que se trasladarán al campo tarde o temprano.